bueno vamos a cocinar hoy día lo que vamos a hacer vamos a hacer este una pasta muy rica y vamos a estar cocinando con salmón vas a necesitar este margarina or bar como le quiere llamar este tomates de estos cherry tomeros vamos a estar usando espinaca vamos a estar usando queso parmesan ajito y el heavy whipping cream yo les voy a enseñar como yo hago una salsa este es un plato italiano que yo comí pero voy a tratar de imitar hacerlo a mi manera y voy a compartir con la receta con ustedes para que ustedes vean lo delicioso y riquísimo que es amores aquí les voy a explicar yo aquí en la panela ya tengo el la panela embarrada con margarina o para como le quiera llamar ya tengo mi salmón lavado ahorita lo vamos a colocar acá en la panela y les voy a enseñar cómo y qué es lo que yo voy a hacer ahorita ok voy a estar usando de esta sal la voy a sazonar los salmones y le voy a echar pimienta aquí ya tengo el salmón este sazonado con este sal pimienta margarina y lo voy a meter al horno más o menos a el horno de eeuu es muy diferente pero lo voy a meter a que se haga doradito y se cocine ahora acá tengo ya los espaguetis estoy usando este en yo que son los más delgaditos los más finitos y aquí los tengo bien bueno mis amores aquí vamos a picar ajo solo les estoy enseñando cómo vamos a picar el ajo ok usted píquelo lo más finito que usted pueda y usted quiera porque ahorita lo vamos a cocinar en el sartén con margarina o butter o como le llaman ustedes margarina o creo que margarina es una una margarina es una cosa butter es otra pero anyways voy a picar aquí el ajo y lo voy a poner un poquito a sofrir con este mantequilla o butter como le digo yo creo que así se dice no sé la verdad ya les hice esta receta simplemente estoy agarrando el butter y lo voy a poner acá aquí tengo el ajo ya picadito tengo un desastre yo no me estoy criticando en la cocina estoy cocinando loco lo que vamos a hacer acá es dejar que se cocine es así es margarina ok que esté rica y que el ajo se haga sofrir ok usted le va a echar este como es un pepper pimienta ahí al gusto y a usted le guste y le vamos a echar sal yo voy a estar haciendo esto esta clase de sal que es la molida y también le voy a echar un poco de cayenne pepper porque me gusta el chile para darle sabor si usted no le gusta el chile no le hice chile pero esto es así ya tengo los tomatitos picados y lo que vamos a hacer es echarlos acá a que se hagan un poco sofrito y después les voy a enseñar más o menos a qué consistencia tiene que estar para echarle lo demás ok y ahora cuando ya los tomates que estén así uno los quieres cocinar de un solo agarra la leche que es el heavy whipping cream y le empiezas a echar acá para hacer tu salsa aquí estamos haciendo la salsa y la vamos a dejar que se cocine que se mezclen los sabores y les voy a enseñar todo no se asusten ok todo es un proceso les quería enseñar que uno de los beneficios de vivir acá en la casa es que viene a comprar este no comprar a cortar el beijo beijo no sé cómo se llama alberca o algo ha sido albaraja hay no sé pero miren tengo un palo acá no sé si fue mi mamá o mi papá que lo sembró pero gracias a dios que lo sembraron porque se me olvidó comprar en la tienda y me acordé que había este entonces aquí estoy mire cortando las hojitas que voy a lavar y voy a estar usando al perdón este para mi comida que estoy haciendo ahorita bueno ahorita les quería enseñar eso y ya voy para adentro porque si no se me queman las cosas ya con la mis amor ahorita vamos a aplicar el el cilantro y el albarca o como se llama beijo y les voy a enseñar lo vamos a aplicar sólo puede aplicar como usted quiera puede ser finito este el punto que esto le va a dar un toque es muy rico a esta salsa que estamos haciendo entonces yo simplemente la estoy picando ya les voy a enseñar como la vamos a echar porque ya mi salsa está y ahorita les enseño ok ya esperen 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 cuando ya tengamos la salsa así de esta consistencia le vamos a echar el cilantro y el beijo la verdad que yo no sé cómo se llama en español creo que es alberca o albarja algo así igual ustedes me van a corregir y le vamos a echar la espinaca sin miedo al éxito la espinaca es muy rica yo sé que ustedes piensan que es bastante pero ya cuando está en la salsa se hace poquito y este con esta espinaca ya van a ver cómo se consume adentro y este listo entonces lo metemos acá y lo dejamos que se vaya revolviendo esto lo va a revolver así para que se vaya haciendo la salsa que es la que se va a ir acá con el salmón entonces acá estamos cocinando esta salsa así ya les voy a enseñar un truquito para que te quede mucho más delicioso todo ya ven como la espinaca se consume todo se hace pequeñito y usted no tenga miedo que todo es rico a la final miren muy rico verdad échale sal échale pimienta al gusto y vamos a darle unos minutos a esto que se vaya cocinando y luego le vamos a echar el queso parmesan que le va a dar el toque y nuestro salmón que ya está casi casi listo ya la salsa está lo que voy a hacer yo sin miedo al éxito voy a agarrar la espagueti y los voy a transferir a esta olla y después les voy a enseñar lo que vamos a hacer y se preguntarán que por qué cocino bastante si solo soy yo bueno sorpresa a veces me gusta tener comida extra y ahí está mis amores ya la pasta está miren qué delicia voy a ver si la puedo es una pasta muy rica miren la verdad que ya la probé pudiera no ya la voy a enseñar espérenme si pudiera invitarlos a que comieran de esta pasta con un pedazo de salmón los invito bueno espero que prueben su receta y me avisan si la probaron cuídense